El árabe aquí más bien se siente a gusto, se siente como su casa. El poder adquisitivo de estos visitantes árabes es de 3 y 5 millones de euros al día. Pues resulta que toda la calle la tienes colapsada con 20, 25 mercedes. En fin, creo que le da un encanto especial a la zona. Está bien que además de ese turismo veamos otra faceta suya, como es precisamente ese intercambio cultural que en definitiva nos enriquece a las dos comunidades. Pero el enamorado de Marbella y de España, de Andalucía, de la Costa del Sol, y de Occidente, podríamos decir, de Salmán. Popular, una gente muy sensible. A finales de los años 70, en plena crisis del petróleo, la Costa del Sol vivió su particular final en la recesión, gracias a los magnates árabes que redescubrieron al Andaluz. Se calcula que más del 75% del dinero que corría por la zona en los primeros años de la década de los 80, procedía del oro negro. El más llamativo de todos estos turistas especiales es el rey Fad de Arabia Saudí. El monarca, un enamorado de la Costa del Sol y de Marbella, edificó en esta localidad un palacio, hoy rebautizado como el Rocío, en el que pasa largas temporadas. Desde, si yo te contrato me tienes que dar tanto, hasta cualquier cosa, ¿no? De jardineros, de cocinas, de camareros, lo que sea. Como pagan bien, pues me da igual. Que está cerrado, ¿por qué? Que está reservado para el palacio. Cualquier príncipe, cualquiera princesita que venga, todos tienen descuento y más y más. Con él viaja un nutrido séquito y toda una corte de rumores sobre gastos millonarios, compras excéntricas y propinas más que generosas. Lo cierto es que se calcula que el gasto diario de estos visitantes ronda los 3 millones de euros. Pero, ¿qué hay de verdad y de mentira? De real y de exagerado. De real y de exagerado.